Muy buenos días. A las 13.58 de la madrugada del día de hoy, 7 de junio de 2022, un sismo con una magnitud de 4.1 ocurrió 10 kilómetros hacia el noroeste del cantón de Quepos, en la provincia de Punta Arenas. Este sismo tuvo una profundidad de 32 kilómetros y fue ampliamente percibido por las personas, no solo cercanas a la región epicentral, sino también por una gran cantidad de personas en diferentes cantones del Valle Central por ejemplo en la provincia de Alajuela, Heredia, Cartago y San José. El origen del evento corresponde con el proceso de subducción normal de la placa del coco por debajo de la metroplaca de Panamá. El Pacífico Central de Costa Rica es una de las regiones sísmicamente más activas de nuestro país y este proceso de subducción es el mecanismo encargado de generar mucha de estas sismicidades. De manera que la Psicórea 1 se mantiene vigilante de la actividad sísmica que está ocurriendo en el país y en caso de cualquier eventualidad pues entonces los vamos a mantener informados.